¿Qué es el discurso de Raúl? Ha sido muy importante porque ha hecho un poco una síntesis del momento nuevo que está viviendo América Latina. Y también porque ha recordado algunos de los puntos que se van a defender de las resoluciones que se van a adoptar en esta cumbre. En particular, el hecho de que los jefes de Estado y de Gobierno deciden que la zona América Latina y Caribe es una zona de paz, es una zona sin conflictos, es una zona, dicho el presidente Raúl Castro, que se inscribe dentro del marco del tratado de Tatedolco, un tratado que excluye las armas nucleares de la región, cuando se sospecha que hay flotas extranjeras a la región que poseen armas nucleares, y que circulan por la región, ya sea en la zona de Malvinas, ya sea con la cuarta flota, etc. Por otra parte también, el presidente Raúl Castro ha recordado que una resolución va a tratar de declarar esta zona una zona sin pobreza, sin miseria y ha dado unas cifras muy importantes. De la Cepal. De la Cepal, absolutamente importantes en términos de desigualdad. Pero algunas resoluciones también son bien atrevidas, yo diría, y que no se habían hecho hasta ahora en un marco tan amplio como la CELAC. Por ejemplo, la reivindicación sobre la necesidad de la descolonización de Puerto Rico. Eso es absolutamente importante. Que se haya llegado a un acuerdo en el marco de la CELAC sobre una cuestión tan delicada, que evidentemente es histórica para Cuba o para otros países como Venezuela, pero que no es histórica para el resto de América Latina, es importante porque se avanza en esta idea de que la independencia de este continente nunca estará terminada mientras uno de sus miembros no goce de total libertad e independencia. Y luego también ha recordado la solidaridad con Argentina a propósito de las Malvinas y el hecho de que la CELAC evidentemente apoya que se suprima el bloqueo insoportable que Cuba está padeciendo desde hace 60 años. Todo esto hace que estamos ante una CELAC que toma unas resoluciones, yo creo, importantes, muy importantes en el contexto político internacional de hoy. El primer homenaje, digamos, dentro de esta cumbre fue justamente a la memoria del presidente bolivariano fallecido, Hugo Chávez, gran amigo de Cuba. Venezuela y Cuba han sido uno de los grandes artífices de esta integración latinoamericana. ¿Cómo valora la alianza de estas dos grandes naciones en estrecha comunidad con el resto de los países que van a integrar o que integran ya este bloque regional? Yo creo que ha sido muy importante esto, primero el recuerdo del presidente Raúl Castro, creo que ha sido unánimemente aceptado como un gesto de cariño también hacia Hugo Chávez, el hecho de que haya pedido un minuto de silencio, que haya recordado el papel de Chávez, fundador de la CELAC, con otro jefe de Estado, con Cuba también, con México. Pero sobre todo yo creo que esta relación entre Cuba y Venezuela también estaba basada en una relación personal entre el presidente Chávez y el presidente Fidel Castro. Después de su primer encuentro en el 94, cuando se establecieron unas relaciones personales muy importantes y que cuando el presidente Chávez ganó las elecciones por primera vez en el 98, se confirmaron en la medida en que el presidente Chávez tenía una idea también muy clara de lo que debía ser un proyecto no solo venezolano de emancipación, de liberación, de justicia social, sino también un proyecto de solidaridad y de integración latinoamericana. Es el sueño bolivariano por excelencia y martiano por excelencia. La unión del conjunto de los recursos de América Latina, tanto materiales como humanos. Ahora, está la cumbre de La Habana, la segunda cumbre de La Habana. Debe asumir la presidencia pro tempore costadrita. ¿Qué importancia le concede al hecho de que sea esta segunda cumbre La Habana, la anfitriona, y por supuesto Cuba, que fue excluida en 1962 de la Organización de Estados Americanos? Claro, esa es la gran victoria diplomática de Cuba, está ahí, ¿verdad? En un país que fue expulsado de la OEA y que hoy preside la otra OEA, ¿verdad? Una OEA que es más efectiva. También una revancha intelectual. En la medida en que este año, aunque Estados Unidos ha inscrito a Cuba en la lista de los países terroristas, Cuba preside la CELAC. Es un desmentido, flagrante, de esa decisión del Departamento de Estados Unidos, que no corresponde a ninguna realidad. Ha dicho el canciller venezolano que la mayor derrota de esta cumbre es justamente Estados Unidos, ¿no? Tiene razón. Es una manifestación de solidaridad, pero también de reconocimiento del rol de Cuba. Y Cuba va a seguir formando parte de la Troika próxima, la próxima Troika con la presidencia de Costa Rica y la integración de Ecuador, que será el próximo después de Costa Rica. Cuba sigue formando parte de la Troika durante un año más. Muchísimas gracias entonces para la televisión cubana. Ha sido un placer hoy tenerlo acá en el canal de la cumbre, canal dedicado a la transmisión en vivo de todas las sesiones de esta comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Muchas gracias.